Una bomba de la Segunda Guerra Mundial ha provocado una evacuación masiva en Berlín. Los trabajadores de una obra han encontrado el artefacto en una zona muy concurrida de la capital alemana, donde hay también edificios gubernamentales y cerca de la estación central de tren. 10.000 personas han sido evacuadas de todos los edificios en un perímetro de 800 metros para desactivar la bomba, una operación que puede durar varias horas. Los autobuses y el tranvía no podrán pasar. La estación de tren que utilizan 300.000 personas al día se ha cerrado, aunque algunos viajeros esperan que la bomba se desactive pronto para poder coger sus trenes. Voy a Polonia directamente desde Berlín, así que espero que venga el tren. Lo más importante es seguir vivos. Tenemos que adaptarnos a la situación. Está bien que nos informen. Creo que es justo. Hay una razón por la que esa bomba está ahí. Creo que está muy bien que tengamos que enfrentarnos a lo que nuestros abuelos hicieron hace 70 años. Así que es un buen recordatorio. Después de más de siete décadas del fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania descubre cada año más de 2.000 toneladas de bombas y municiones del conflicto bélico. El año pasado, 60.000 personas fueron evacuadas en el centro de Frankfurt para desactivar otra bomba que encontraron de la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!